Ese le gusta! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Se le gusta el ganado. ¿No está engañando Jorge? ¿Por qué? ¿Sí? ¡Por qué? ¡Hola! 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 Oh, pequeño, ¿viste? No te caché sobre el pelo. Oh, de nada. Tengo unos choceros de agua y a mí no me cae mal. Oh. ¿Y no caché? ¿Quién no caché? ¿Quién no es el jugo? ¡Oh! Jorge, Jorge. Sí. Oh, bienvenido, de nada. Estoy ocupando tu cama, ¿sí? ¿Te caché? ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no! Estoy toda enferma, ¿sí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo que me va fuera, no importa! ¡No, no, no! ¡Oye, corre! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, chicos, me falta el primer en el cata! ¡Uy! ¡Pero si no es por qué, wey! ¡Uy, pero están felices, eh! ¡Ay!